En el anterior vídeo sobre el Helix Native, estuvimos viendo cómo instalarlo, usarlo y veíamos cómo realmente es una réplica de nuestra unidad física Helix. Hoy vamos a responder algunas preguntas que me habéis hecho desde que publiqué el vídeo. La pregunta más frecuente que me habéis hecho, sin duda, es si suena igual el Native que el Helix físico. Yo no he notado diferencia, y si he encontrado alguna ha sido porque la guitarra no tenía el mismo nivel de entrada en ambos equipos. Ya sabéis que además de que suene más o menos fuerte, el nivel de entrada influye en que un amplificador empiece a distorsionar antes o después, por ejemplo. Para que veáis con un ejemplo lo parecido que suenan, he grabado la guitarra con el Helix con un par de presets fabricados. Y aprovechando que el Helix también permite grabar la señal limpia de la guitarra en paralelo a la procesada, que es muy útil para reamplificarla o procesarla después, he aplicado a esta señal limpia el plugin Helix Native. Lo único que he ajustado es el nivel de volumen para que suenen parecidos. Vamos a comparar los dos sonidos. Bien, esta primera pista es el preset US Double NRM grabado directamente desde el Helix. Veamos cómo os sueñan. Bien, y a continuación vamos a oír la señal limpia de la guitarra. Lo único que he hecho, pero procesada con el native con el mismo preset, el US Double NRM. No lleva ningún tipo de efecto adicional ni nada, solo este plugin. Bueno, vosotros me diréis, pero yo la verdad que los veo muy 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 parecidos, yo diría que iguales. Y con un ejemplo con otro tipo de amplificador, con un Marshall, pues este es el preset del Helix, el Breed 2204, que suena así. Así. Y esta es la pista de señal limpia de la guitarra. De hecho, si desactivamos el plugin veremos cómo la guitarra suena limpia. Pues esta es la señal limpia de la guitarra procesada con el plugin. Bueno, como podéis ver, yo creo que suena un que son, yo diría que idénticos. Por lo menos a mi oído no hay mucha diferencia. De hecho, yo desde que tengo el native, pues el Helix físico está guardado y me lo llevo a los conciertos, a los ensayos, pero aquí en casa utilizo el native y hago todos mis presets y luego los paso al Helix físico. Porque recordad que todos los presets que hagamos en el Helix físico los podremos cargar en el Helix native y viceversa. Sin embargo, no son exactamente iguales. En el Helix native, por ejemplo, no tenemos entradas y salidas de audio, así que todos los bloques relacionados con el same return no hará nada con ellos. Sin embargo, cuando el native se encuentra con algo que no puede manejar, lo respeta y lo mantiene en el preset, por lo que luego cuando volváis a llevar el preset a la unidad física, podréis seguir usándolo perfectamente. Hay algunas diferencias más. Por ahora, no tiene implementados los snapshots. Los presets importados se abren en el snapshot seleccionado cuando se generaron, y las modificaciones que hagamos se graban en ese snapshot de vuelta a la unidad hardware. La verdad es que los snapshots vendrían muy bien incluso para usarlo como plugin de ordenador. No contempla la posibilidad de tener pulsadores para activar o desactivar bloques como los food switches del Helix. Tampoco podemos enviarles señales MIDI, por lo que no puede ser controlado por pedaleras MIDI. Esto imposibilita que podamos usar el plugin para tocar en directo de una manera cómoda. Lo que he comentado antes de las entradas y salidas, el send, return, los bucles de efectos o incluso el looper, como no hay hardware para ello, no funcionan. Aunque puedes seguir editando sus parámetros y grabarlos en los presets para que el Helix hardware sí que los use. Los PAD 1 y 2 mantienen la similitud con la unidad hardware de tener unidades de procesos separadas con límites de capacidad de cálculo. Solo que en el ordenador se establecen por compatibilidad con los presets de la unidad física, porque si tienes un procesador muy potente, podrías crear un preset con más bloques de los que el propio Helix físico podría luego calcular y asumir. Pero, importante, en el ordenador, si quieres tener más bloques todavía, metes otra instancia del plugin a continuación del actual y solucionado. Ahora veremos un ejemplo de hasta cuántos native podemos ejecutar al mismo tiempo. Recordad que estamos en un entorno de grabación en el cual pues tenemos la posibilidad de ir agregando plugins según los necesitemos. Bueno, pues nada nos impide añadir varias veces el mismo plugin, en este caso el Helix Native. Lo tenemos aquí agregado. Podemos agregarlo otra vez. Y aquí está. Y la señal recorrerá esta cadena. Primero pasará por esta instancia del Helix Native y después pasará por esta. Y podemos agregarlo cuantas veces necesitemos. O sea que podemos hacer cadenas de procesado, prácticamente no infinitas, pero casi. Justamente esto me llevó a preguntarme cuántos native podemos ejecutar al mismo tiempo. Bueno, pues pensé vamos a meter todas las pistas que podamos en cada una de ellas una instancia del native y a ver qué pasa. Y lo que pasó es que mi programa de grabación se quedó pequeño antes de poder agotar todas las posibilidades. El Cubase que yo uso es la versión básica, muy básica de Cubase y permite solo 32 pistas simultáneas. A mí ya de las 32 me sobran 31 realmente. Pero yo pensaba que se iba el ordenador a colapsar antes de llegar a agotar esas 32 pistas. Pues resulta que no. La gente de Line6 parece que ha hecho un buen trabajo programando el plugin y está muy optimizado. He podido meter las 32 pistas y fijaos. Aquí tengo un medidor de cuánta potencia del ordenador se está usando. Voy a ejecutar las 32 pistas. Cada una de ellas tiene una instancia del native. Y apenas llega a la mitad. Es verdad que mi ordenador es bastante potente. Pero bueno, estuve haciendo cálculos y yo creo que casi que podíamos llegar a las 100 pistas probablemente con plugins. Con otro programa, con el Reaper, que es gratuito y permite ilimitadas pistas. Pues haciendo pruebas yo creo que las 100 las podía conseguir. Aquí, para que veáis, cada pista he grabado la guitarra en el canal derecho, la he vuelto a grabar en el canal izquierdo. La he grabado varias veces, cada una de ellas con una modificación del plugin. Por ejemplo, esto es un par. Pues aquí hay una guitarra. Y esta guitarra pues tiene el plugin con un amplificador cargado, en la parte derecha con un amplificador, en la parte izquierda con otro. Es decir, cada una de estas pistas tiene una guitarra grabada de manera independiente con una modificación del plugin. Pues en el canal derecho con un amplificador, en el canal izquierdo con otro. Cada una de las guitarras tiene un preset distinto. Y bueno, creo que han hecho un buen trabajo. O sea, podemos cargar, no infinitas, pero probablemente más de las que vayamos a usar en un proyecto real. Si vais a usar el Native para grabar, que es realmente donde podéis explotar al máximo su potencial, debéis conocer que podéis controlar cualquiera de los parámetros de un preset desde el programa de grabación. Y además está hecho de una manera muy, muy sencilla. Nosotros podemos controlar cualquiera de estos parámetros, de los de cualquier bloque, asignándole un botón. Entonces nos situamos, por ejemplo, sobre el parámetro Drive. Pulsamos el botón derecho del ratón y elegimos que este parámetro, el Drive, lo vamos a controlar con el botón 1. Este botón se traslada al programa de grabación y lo podemos controlar dentro de la automatización. La automatización en los programas de grabación, como el Cubase o el Pro Tools, lo que permiten es variar parámetros de los plugins según avanza la canción. Tenemos una línea de tiempo en la cual podemos elegir algunos de los parámetros que trae el programa de grabación o podemos elegir el plugin, en este caso el Elix Native, elegir la rueda 1 que hemos asignado al Drive. Y lo que tenemos aquí es cómo evolucionará esta rueda, este valor, según avance la canción. Por ejemplo, vamos a hacer una cosa rápida que se vea. Vamos a decir que empieza valiendo 0 y según avance la canción pasará al máximo. Si reproducimos la canción veremos que veis cómo va cambiando el valor hasta llegar a ese punto. Y hay otra posibilidad que es la de activar o desactivar bloques. Para eso vamos a agregar una nueva pista de automatización. Al bloque de Reverb, por ejemplo, le vamos a asignar el Switch 1. Estos Switch y estos Ruedas son virtuales, solamente los ve el programa de grabación. Entonces, ahora, aquí en el programa de grabación, elegimos dentro de las posibilidades de automatización del plugin Elix Native, el Switch 1. Y vamos a decir que empieza apagado, un poco después se enciende, se apaga, se vuelve a encender y se vuelve a apagar. Y si ahora, cuando reproduzcamos la canción o estemos grabando, veréis que, según avanza, este bloque está apagado, ahora se activa, ahora se vuelve a apagar, ahora se vuelve a activar y se apaga. Y esto lo podemos hacer, pues mientras estemos grabando, según vaya avanzando la canción, podemos hacer que el plugin active o desactive bloques o cambie parámetros en los bloques de una manera precisa. Es parecido a los snapshots, solo que controlado por la evolución de la canción. Me habéis preguntado si para usar el native es necesario siempre usar el programa de grabación, el Cubase, el Logic, el Pro Tools. Bueno, realmente no es necesario. Hay programas que te permiten cargar los plugins VST como si fuesen programas independientes y tocar con ellos. Y de esa manera, pues no necesitáis abrir el programa de grabación, que siempre es pesado, que a lo mejor no tenéis. Y podéis usar el Elix Native para tocar como si fuese un programa independiente. Yo para eso utilizo este programa, el Cantabile para los amigos, que tiene una versión gratuita que es perfectamente funcional y para lo que lo necesitamos es perfecto. Te permite elegir la entrada y salida de audio, que será probablemente nuestra tarjeta, nuestro interfaz de audio. Y puedes cargar plugins VST como si fuesen programas independientes. En este caso, yo tengo el Elix Native y lo podemos abrir como si fuese el plugin instalado dentro del programa de grabación. Solo que aquí no hay programa de grabación, estamos tocando en directo con él. Y podemos cambiar de preset. Y cambiar todo lo que queramos en los presets como si fuese el plugin dentro del programa de grabación. Solo que lo estamos usando de manera independiente, no hay programa de grabación. Esto es bastante útil si simplemente lo que queremos hacer es tocar con el Native y no queremos ni grabar ni nada de esto. Nada más por hoy. Gracias por seguir estos vídeos en los que os cuento lo que voy descubriendo. No olvidéis suscribiros al canal para no perderos nada. ¡Gracias! ¡Gracias!